Mi nombre es Álvaro Boggio, soy director técnico, orientador técnico del Club Maeso, Fútbol Club de Montevideo, Uruguay. Realmente va a ser inolvidable para los chicos, que en estos casos es lo más importante, ¿verdad? Se van a llevar una experiencia que realmente no la podíamos... Ha salido tan bien todo, que tienen una alegría, tan contentos de todo lo que les está pasando, que espero que termine así también. Pero es como todo, la organización nos ha ayudado a estar bien, en los campos son bárbaros, no estamos acostumbrados a jugar de esta forma en estos campos que hay aquí, ellos están contentísimos de todo, los parques, la gente, la verdad que todo nos ha salido tan bien que estamos realmente muy contentos. Gracias por ver el video.